Música Hola chicos, como están? Espero que estén bien Y el día de hoy tenemos un nuevo gameplay para mi canal Después del año pasado Que he subido para navidad El gameplay de Mario Kart 64 De ahí no he vuelto a subir gameplays Ni para el año nuevo Ni para enero, ni febrero Bueno Vamos a empezar con nuestro Primer gameplay del 2023 Entre comillas Porque ya había pasado el mes de enero Entonces No pude hacer Primer gameplay del año En ese entonces Para el mes de enero Pero bueno Seguimos haciendo más gameplays para este canal O sea Mi canal de Youtube Y mi cuenta de Facebook Que también Subiré Y el día de hoy vamos a jugar Plantas vs Zombies La primera parte Entonces vamos a jugar Con el nivel 8 Y la partida La hacemos de día Vamos a escoger unas plantas Bien Acá hay unas 3 Unas 3 plantas que aparecen aquí El lanzaguisantes Lanza maíz Y la coltapulta Vamos a poner El girasol Girasol El lanzaguisantes Y el aguizantes La nuez Esa planta que no se como de llama Es que a veces me olvida el nombre Y el ajo Comencemos Preparado Listo Planta Vamos a poner El girasol de una vez Y recolectamos los soles Que aparecen en el cielo Aquí viene la mansión zombie En unos segundos 3 2 1 Ya Aquí va el primero A mi me gusta jugarlo sin música Solamente Quiero escuchar los efectos de sonido Y les cuento que Este mes He pasado el juego entero De plantas vs zombies Que ya he pasado Las misiones Los niveles De día De noche En el jardín trasero De día Y en el jardín trasero de noche Y en el tejado Perdona chicos Tengo un poco De alergia Y por eso Sonó El ASMR De la nariz Brains 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 La primera vez que jugué Este juego de plantas vs zombies Fue en el 2015 Y 2017 Brains En el celular En el celular de mi hermano Y en el celular Celular de mi papá Después lo he jugado En mi primera tablet Que tuve El Silver Max Y lo pasé entero Con la ayuda De mi hermano Que es el experto Jugando a eso Y yo también Este año Yo soy experto Aunque birba No cae un poco entero La raza es mejor Para poder Celular Vamos a recolectar El perro Para que se encuentra Una plasta así Vamos a poner La plasta Cuando quede La plaste Brains 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 Cerebros Brains 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 Ahí viene un zombie, se aproxima una gran horda de zombies Y bueno Brains 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 Emparta aphiné Estoy siente Siente Brains Ponemos esta herramienta, yo pensé que era una pena, pero no se tiene la herramienta. Vamos a... a a a a a a a a ¡Prince! ¡Prince! ¡Pueron que jugarlo! ¡Jaja! ¡Cيyttas! ¡No! ¡Ivo que lo puedo hacer con lo primero! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ponerle más a maíz para este... ...desar este dinero de Balvin! ¡Gracias! 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 Aquí vamos a poner otro lanzamayz en el centro. Con eso sufici... con eso ya es suficiente. ...con eso es el ganco y me voy a romper el partido. ¡ anahtPP! Creo que nos vamos a ver como... y me fue sólo tZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Ya vamos Y hemos rendido 500 soles Y ya hemos pasado el nivel 8 De este juego Plantas vs Zombies Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video No olvides suscribirte a mi canal Y también También si le habían gustado Si le habían gustado este gameplay No olvides suscribirte a mi canal Darle like a este video Y activar la campanita para que llegue Más notificaciones Y nos vemos con un próximo video Y con un próximo gameplay amigos Si Dios quiere para otro día Chao Hasta la próxima amigos Que tengan un buen día Así que muchos saludos Adiós Hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!